estamos haciendo chicharrón de capán a voltear el chicharrón de capán este es el lomito, lomo de capán, el chicharrón, lomo, este es lomo también estas son las colas del chicharrón miren una delicia este está pescado aquí en las costas de Texas aquí son pejas en la desembocadura del río San Jaquinto el chicharrón de capán este es un lomo de un capán grande bien sazonadito, cortadito y toda la cosa chicharrón de capán yo tienen que hacerlo en un disco pon su panquecito la cosa cazón de capán que estábamos en el chicharrón de capán el chicharrón de capán sepa no sepa el chicharrón de capán sepa sepa